¡Holi, holi! ¿Cómo están? El día de hoy suena un poquito ronca porque me enfermé hace unos días, apenas me desperté. En el comienzo de este año 2024 empezamos a trabajar mucho para Tu Oni. Para los que no saben, tengo otro canal en YouTube que hago con otro equipo, con una empresa coreana. Todo lo que tiene que ser de K-beauty, belleza coreana, estilo, maquillaje, todo eso lo pueden ver ahí en Tu Oni. Hoy es un lunes y estoy yendo a trabajar allá en las oficinas de Tu Oni. También apenas empezamos un nuevo TikTok. Hace frío, vamos por nuestro camión. Espero que no tengo que esperar mucho por el camión porque estoy muriendo de frío. Ya es hora de comer. Estamos en la oficina, en la misma oficina con mi mejor amigo. No tenemos muchos amigos en la oficina. Estaré trabajando duro para Tu Oni. ¿Qué tal vas en tu experiencia en nuestra oficina? Ya quiero ir a casa. Nos pasamos el día comparando palabras en español y en España imaginando todo el día. Yo voy a empezar a hablar como madrileña y ella ya hablando como coreana. A trabajar. Hoy fue un largo día. Ya estoy en casa. Me desmaquillé, me lavé los dientes, me lavé la cara. Todo este día durante el trabajo, quise regresar a casa a hacer esto. Hoy tuve una migraña horrendo. O sea, realmente fue muy difícil estar ahí sentada trabajando. Estoy usando MediCube Zero Pore Pad. Me mandaron algunos productos de MediCube y estoy probando estos productos. Como les estuve diciendo, me empezó a doler muchísimo la cabeza desde anoche y todo este día. Siento que por eso como que no pude bloquear tanto como quise hoy. Pero esta esencia también me lo regalaron de Her Stellar Beauty. La verdad, no sé, aún no sé si me gusta mucho. Nada más lo estoy usando ahorita porque lo abrí. De MediCube me regalaron también este suero de HR. He escuchado mucho de este suero. Pero más que nada porque también me regalaron esto que es el MediCube HR Booster. No me pagaron nada para hacer esto. Nada más que me lo regalaron hace unos días con todos estos productos. Todas estas cremas también. Con esto que he visto muchísimo por Insta, TikTok, por todos lados. Y es muy famoso aquí en Corea. Y siempre lo he querido comprar. Y justo cuando estaba pensando en comprármelo, me lo regalaron. Y estoy súper feliz. Entonces, usar esto ya se ha vuelto como parte de mi rutina. Me encanta como relajarme. Sentirme como si estuviera en un spa. No sé cómo ustedes se relajan después de un día así largo y duro de trabajo. Yo me relajo haciendo skincare y luego viendo Netflix. He estado viendo esta serie. Este K-Drama que se llama en coreano. All About The Killing Vote. Y wow, me está gustando mucho. Sale la villana que sale en The Glory. Y es que yo siento que ella es muy buena actriz. Entonces, la empecé a ver por ella. Y me está gustando. Así que si están buscando un nuevo K-Drama, vayan a verlo. Este producto que empecé a usar desde México porque se hizo súper, súper viral en TikTok por todos lados. Y me encanta. Uff, se siente riquísimo. Yo en las noches siempre he estado usando esto de Hamish. Es el Marine Eye Cream. Ya sé que dicen que la edad coreana ya no existe en la ley. Pero, honestamente, en esta sociedad las cosas no han cambiado. Y todos siguen hablando y siguen contando su edad coreana. Y este año cumplí 30 años. Realmente el año pasado fue cuando empecé a ver muchos cambios en mi piel. Ya voy a ir a descansar. Voy a tomarme mi medicina. Voy a dormir temprano. Hoy es un sábado y vamos a ir a Lotte World. Lotte World es un parque de diversión aquí en Corea. No he ido en años. Aquí en Corea hay muchos, pero los más famosos son Lotte World y Everland. Voy a regresar con mis amigas. Estas amigas son mis amigas de mis clases de potence. De hecho, dos son maestras ahí y otra es estudiante como yo. Algo icónico de los parques de diversiones aquí en Corea es que puedes rentar ropa. Probablemente ya lo han visto antes. También hice un video de esto que lo hice con Sol en Everland hace unos años. Pero puedes rentar un informe de estudiante coreano aquí. No sé por qué se hizo esta cosa aquí en Corea que las personas se visten como un estudiante para estar en Lotte World. Yo siento que se creó esto porque normalmente los estudiantes, gente más chica, van a estos lugares como Lotte World. Entonces las personas que somos como nosotras más mayores queremos sentirnos como si estuviéramos otra vez en esos tiempos cuando solo éramos estudiantes. Nos divertíamos yendo a lugares así con nuestras amigas. Y creo que por eso se hizo esta cosa aquí en Corea que te pones tu uniforme de estudiante para ir a estos lugares. Para poder actuar más chica o más chico por un día, tener esa experiencia otra vez, disfrutar de tus años más jóvenes. Pues ya voy a ir, me tardo como unos 30 minutos en metro para llegar a ver a mis amigas. Así que nos vemos ahí. Ya nos cambiamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren, hay un estudio adentro, que entramos y nos vamos a maquillar. Tenemos estas partes para tomarte fotos aquí, solo en Corea. Están obsesionados con tomarse En Corea, en Corea, en Corea. Ohhhh Venimos a tomarnos unas fotos del follow-up Otra cosa icónica de Corea Vamos a ver Ahorita aquí Hace mucho frío Estamos a Negativo 10 grados Por eso me estoy muriendo de frío Estuve un fin de semana muy emocionante Con amigos, amigas Y creo que por eso estoy más Cansada ahorita Estuve corriendo porque la aplicación De los camiones Si aquí ya llegaba en un minuto Mi camión estaba literal aquí enfrente Pues empecé a correr Casi llego pero el camión Vio que no había nadie aquí Se fue Enfrente de mi, ahora tengo que esperar Aquí afuera en este frío Unos 10 minutos más para el siguiente camión Duele estar en este frío aquí Ahorita tenemos un video que grabar Así que me están preparando El estudio Con las cámaras Hello Teresa ¿Cómo estamos hoy? Pues estamos, que no es poco Buenos días a ti también Hello ¿Cómo estás tú? ¿Tú? ¿Tú? No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bien, gracias Gracias Ya listas para grabar ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes hacernos un baile de nuevo? Sí ¿Puedes hacernos un baile de nuevo? Sí Creo que no estaba grabando yo antes Creo que no estaba grabando yo antes Este es nuestro estudio Aquí tenemos a Jim Moon Y estamos todo el equipo de Tuondi preparando la grabación del día de hoy Sí Hola ¿Cómo te sientes? Cansada Pero lista Siempre lista Siempre lista Siempre lista Yo nací lista para... Más sobre los miembros del jardín La siguiente marca es Green Green Ok Y ya acabamos A trabajar Ahora tengo que desmaquillarme para hacer otro video Adiós